En cuanto abro la boca, inundo de culebras el vacío. En cuanto abro las manos, suelto pájaros con mirada de gato. Mis risas y mis gritos son desvergonzados y la sensación de enfermedad es eterna. En cuanto abro la boca, inundo de culebras el vacío. En cuanto abro las manos, suelto pájaros con mirada de gato. En cuanto abro las manos, suelto pájaros con mirada de gato. En cuanto abro las manos, suelto pájaros con mirada de gato. 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 Suelto pájaros con mirada de gato.